... ¿Qué tal? Bienvenidos al Diván. Hoy se sienta con nosotros el presidente del III Congreso Internacional de Odontología Implantológica que se celebra aquí en Granada. Él es el doctor Pablo Galindo. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Y gracias por aceptar nuestra invitación. Un congreso que se ha celebrado recientemente en Granada y que ha conllevado la visita y la participación de numerosos congresistas de nombre relevante. ¿Qué supone la celebración de este congreso para el mundo de la odontología? Bueno, pues para nosotros y para nuestro entorno era un congreso importante porque no solo atraía a las mayores personalidades en nuestro campo, en la implantología, dentro de la odontología, sino que también atrajo a un gran número de asistentes de fuera de nuestro país. Esto hace que Granada, especialmente dentro de nuestro contexto odontológico español, tome una especial relevancia porque supone el apoyo de las principales academias tanto europeas como americanas como asiáticas al proyecto que la Universidad de Granada desde su facultad de odontología y de sus grupos de trabajo y investigación estamos haciendo. Así que para eso nosotros desarrollamos este congreso, para darle soporte e internacionalización a nuestra universidad y también para hacer que nuestra colegiación participe de los mayores avances y disfrute de las mejores perspectivas que tiene esta especialidad de nuestra profesión. Entonces hablas de los objetivos del congreso. Yo supongo que es también, no sé si crear un foro de debate, ¿no? Conocer lo que se está haciendo en otros lugares, lo que se hace aquí en España y en Granada, por supuesto, con respecto a la implantología. Bueno, en nuestra ciudad, en nuestra universidad, el grupo de gente que trabaja en implantología en Granada es un grupo de mucha potencia. Somos bien conocidos tanto dentro del país como fuera del país y no nos es difícil atraer a las grandes personalidades. Esto hace que Granada se convierta por día en el centro de debate más importante en esta materia, en nuestro entorno y esto hace que nuestros compañeros, nuestra población se beneficie de las últimas técnicas. Desde luego también es un espaldarazo para la labor que hacemos y es una ayuda muy importante desde las principales comunidades hacia lo que aquí se está desarrollando. Este congreso o este tipo de congresos, no sé si está dirigido únicamente a especialistas, a profesionales o está abierto, no sé si a estudiantes, por ejemplo, también. En nuestra sociedad es muy singular. Ya en su propio nombre aparece la palabra científica y está muy basada en la labor científica que tenemos que hacer como profesionales. Es decir, nuestra profesión no es un arte, desde luego está basada en la manualidad, pero tiene un componente de evidencia científica tremendo que tiene que soportar cada actuación que se hace en nuestros pacientes. Desde este punto de vista tenemos que tener en cuenta que nuestra profesión está compuesta por distintos elementos. Por un lado, para atender a un paciente necesitamos el conocimiento profesional, necesitamos la asistencia de nuestras higienistas, que este congreso se enfoca también hacia ellas, tiene una parte específica de formación hacia ellas y también tenemos que contar con alguien que hace un trabajo fuera de nuestras consultas, que son los profesionales de laboratorio. Y esta sociedad engloba a todas estas estructuras. Es una sociedad que ya en su estatuto refleja la unión de todas estas estructuras, no solo de los profesionales odontológicos. ¿Cuáles son los temas sobre los que ha versado esta tercera edición de este congreso? Bueno, pues ha tratado los temas más recientes y más candentes. Básicamente, hablar de técnica es algo que ya no nos incita a hacer más congresos, porque las técnicas son conocidas. Sí que hay avances en las técnicas, sí que hay desarrollos en las técnicas, que algunos de los mejores profesionales han venido a enseñarnos, pero sobre todo hemos estado hablando de los aspectos más profundos de la implantología, de la evidencia que soporta lo que hacemos, de los nuevos materiales, de los nuevos implantes que estamos teniendo, el acortamiento de tiempo, los medios de diagnóstico, todo el proceso de regeneración, que ahora mismo es un tópico muy caliente en nuestra área de conocimiento. Se han abordado los temas que, según la literatura en la que nos movemos, son lo que nosotros llamamos los hot topics, los puntos más candentes de la profesión. Y se han abordado además de dos formas diferentes, una la teórica, por así decirlo, y la práctica, a través de talleres. Por supuesto. Siempre todo congreso, en la actualidad, pues tiende a tener una formación no solo teórica y un soporte científico de lo que se enseña, sino que luego se intenta transmitir mediante modelos de laboratorio el cómo podemos implementar estas nuevas técnicas o cómo estos materiales se van a comportar en nuestros pacientes. Y por supuesto, antes de hacer algo en un paciente, necesitamos una curva de aprendizaje, un entrenamiento que lo hacemos o en modelos animales, como pueden ser cabezas de cerdo o en modelos artificiales, que dan menos realidad a lo que hacemos por la textura y por cómo se comportan, pero que son modelos muy útiles. Lo cierto es que ha sido todo un éxito, porque más de 700 inscritos, si no me equivoco, ¿no? Sí, ciertamente, estamos muy satisfechos. Sobre todo porque esta ciudad ha demandado en los últimos tiempos mucha presencia de profesionales. Los congresos están muy soportados por el apoyo externo, es muy difícil organizarlos, son muy costosos. Si no tenemos apoyo de la industria, es muy difícil llevar un evento de este tipo. Hay muchos congresos a lo largo de toda nuestra geografía, pero concretamente en Granada, en los últimos dos años, se han celebrado dos congresos de nuestra sociedad, un congreso de la Sociedad Española de Prótesis y otro de Periodoncia, con lo cual hace que la ciudad sea muy repetitiva, porque es muy organizativa. Y a veces, pues, es muy difícil poder atraer otra vez y otra vez a los profesionales a la misma ciudad. Aún así, entendemos que con los tiempos que corren y con lo escueta que es nuestra sociedad en cuanto a la temática, pues ha atraído a un gran número de profesionales que, bueno, todo el mundo en el entorno ha considerado que ha sido un tremendo éxito. Y como nos dice Pablo, es la segunda vez que se realiza este congreso aquí en Granada. Habla usted de las bondades de Granada como lugar para celebrar congresos, ¿no? Pero, ¿qué tiene de bueno, además de que el presidente del comité organizador sea granadino, qué tiene esta ciudad que puede atraer a la celebración de diversos congresos, no solo de esta temática? Bueno, en nuestro caso concreto, yo destacaría tres vertientes distintas, ¿no? En la atracción que esta ciudad genera. En primer lugar, es una ciudad tremendamente turística, bueno, sabemos, y así el alcalde nos lo hizo saber en el acto de inauguración, que esta ciudad, a través de las distintas webs internacionales, es una de las ciudades más deseadas y demandadas en España, no solo en España, sino en Europa, y también está entre las diez primeras del mundo. O sea, la ciudad tiene un atractivo turístico que, además, nos encargamos todos los que salimos fuera de nuestras fronteras de expandir con nuestra preciosa Alhambra, nuestro precioso Albaicín y todo el entorno que la ciudad genera. La ciudad es muy atractiva desde el punto de vista turístico, aunque tiene algunas limitaciones de acceso, pero que quedan absolutamente obviadas porque la ciudad lo merece. En segundo lugar, la ciudad tiene la universidad más prestigiosa en nuestro entorno. En odontología, la Universidad de Granada es la universidad que genera más producción científica, es la universidad de más prestigio, es la universidad que desarrolla mejores prácticas en los alumnos, y, bueno, pues, sus grupos de investigación son destacados, hay cuatro o cinco grupos de investigación muy destacados a lo largo de todo el mundo. Por lo tanto, esta ciudad destila universidad, tenemos muchísimos alumnados, no solo en odontología, la ciudad es joven, vive de la universidad, y la universidad tiene una potencialidad tremenda de atraer este tipo de eventos. En tercer lugar, como decíamos, el grupo de odontología, que con la profesora Sánchez y yo mismo dirigimos, específicamente en implantología, es un referente a nivel nacional y ya empezamos a serlo a nivel mundial. Participamos de muchas academias americanas, somos profesores en distintas instituciones americanas, como por ejemplo Michigan, tenemos alumnos que están haciendo postgraduados en las mejores universidades americanas y europeas, así que hemos extendido la fama de nuestro quehacer, de nuestra actividad diaria, y esto hace que Granada haya supuesto el nuevo foco de producción científica en implantología en España. Así que nuestra oferta y la calidad de los ponentes que podemos traer, porque en muchos casos son gente con la que trabajamos diariamente, con la que publicamos diariamente e investigamos diariamente, ha hecho posible que el Congreso sea tremendamente atractivo desde el punto de vista de su cartel, de sus conferenciantes, y esto hace que la ciudad sea muy atractiva. Así lo fue en la primera edición y después de celebrar la segunda en Santiago, la Asamblea General decidió que no podía haber mejor sitio que esta ciudad para celebrar el Congreso. Bueno, y con todos esos argumentos que nos ha dado, seguro que hay una próxima edición que se celebra también en Granada, en algún momento. Seguro que se está planteando. Bien, estamos peleando por traer el Congreso Mundial de la Sociedad Matrix, que engloba a 35.000 profesionales de la implantología, al menos a España. Granada tiene algunas dificultades, como he comentado, que hace que a veces tengamos algunas limitaciones, pero empujamos fuerte porque entendemos que para la ciudad es muy saludable, aporta un gran flujo de personas con un alto poder adquisitivo, muchas pernoctaciones, y esto yo creo que enriquece tremendamente a la ciudad. Así que para nosotros es un esfuerzo traer no solo congresos de esta sociedad, sino también de otras en las que participamos. Es algo muy positivo, sin duda. Pablo, hablamos, o se oye en repetidas ocasiones de esta entrevista, la ESCOI, la Sociedad Científica de Odontología Implantológica, complicado decirlo así seguido, ¿qué es exactamente? Bueno, esta es una sociedad que es pequeña y joven porque nació en el 2007, solo somos 300 afiliados, en el conjunto de la población odontológica no es algo muy grande, pero sin embargo, ya en este momento, después de 6, y 7 años de existencia, es la sociedad que goza de más prestigio y reputación en cuanto a seriedad científica. Destinamos todos nuestros recursos, puesto que es una sociedad sin ánimo de lucro, a formar a gente, todo el dinero que la sociedad tiene a través de sus cuotas va revertida en investigación, en desarrollo y en sponsorización de nuevas promesas para que se desarrollen, y es una sociedad que surge como consecuencia de una necesidad que algunos elementos externos a nuestra colegiación española nos hacen ver cuando viajamos al extranjero. Ellos nos demandan más calidad en cuanto a la formación en implantología en España, nos demandan más ponentes españoles en los grandes foros internacionales y nos proponen hacer una sociedad que esté vinculada al desarrollo de grandes líderes que tengan origen en nuestra universidad. En nuestra universidad, no solo en la Granadina, sino en toda la española. Así que, esta propuesta surge en base a una conversación que se mantiene con los líderes de opinión americano en una ciudad de Canadá, en Windsor, y el núcleo duro de esta sociedad surge desde la Universidad de Granada. Prácticamente el 70% de nuestra colegiación son colegiados de las provincias de Granada, Almería y Jaén, y la potencia de esta sociedad que es muy emergente está aquí. Por eso, nosotros estamos muy empeñados en traernos también nuestras actividades porque el soporte, la masa crítica es aquí y porque todo lo que puede revertir, pues cuanto más lo traigamos hacia nuestra población es mucho mejor. Es una sociedad joven, nos decías, pero que no deja de trabajar. Desde el 2007 que se crea a día de hoy lo cierto es que habéis hecho muchísimas actividades, ¿no? Bien, hemos desarrollado o hemos acabado nuestro tercer congreso internacional, tuvimos un symposium internacional inaugural y luego, pues continuamente durante el año estamos haciendo pequeñas jornadas donde asisten 150 o 200 personas de capacitación, de aprendizaje de nuevas técnicas, de conocimiento de nuevos materiales, de conocimiento en ciencias básicas, sea una sociedad absolutamente activa. También desarrolla algunos cursos fuera de España porque tiene una red de trabajo muy importante en distintas academias. Así que cada verano nos desplazamos mucho de nosotros a Academia Americana para pasar allí algún tiempo auspiciados por esta sociedad. Pablo, a nivel profesional en el ámbito individual, lo cierto es que tiene un currículum que yo voy a intentar resumir, voy a destacar algunas cosillas, es doctor en odontología, profesor titular de cirugía bucal en la Universidad de Granada, autor de más de 80 artículos publicados en revista de impacto internacional y podríamos seguir. Usted no ha querido abandonar lo que es la docencia, la formación, compaginarlo todo con la investigación, ¿verdad? Bueno, es que son dos cosas que van de la mano, o sea, nosotros no podemos hacer práctica clínica si no tenemos conocimiento y el conocimiento crece desde la investigación. Además, el investigar nos obliga, el publicar nos obliga a reciclarnos continuamente, tenemos que estar al día de lo que se publicó a día de ayer, tenemos que leer continuamente los nuevos avances para poder seguir publicando y poder poner nuestros trabajos y nuestra universidad en el sitio que se merece. Así que poner publicaciones como el año pasado que fuimos capaces de publicar 26 trabajos de impacto que es un número altísimo en las mejores revistas de nuestra área a nivel mundial requiere estar continuamente actualizándose. Desde luego, aprender y no transmitir lo que uno aprende es tener conocimiento muerto, nada tiene sentido si no somos docentes. A mí, personalmente, lo que me apasiona en mi profesión es la docencia. La docencia nos va a permitir ser mejores clínicos y al final vamos a poder transmitir sobre nuestros pacientes todo aquello que aprendimos y que trasladamos desde la investigación. O sea, no podemos entender el desarrollo de la profesión sin esas tres patas. Desde la investigación que parece algo muy teórico y algo que suena muy bien, pues lo trasladamos inmediatamente al conocimiento y desde el conocimiento y la transmisión del conocimiento inmediatamente a nuestros pacientes que son el fin último a lo que hacemos. No podemos ser grandes profesionales si no estamos basados en conocimiento, en evidencia. Así que para ser predecibles con cada cosa que hacemos nuestros pacientes necesitamos de la ciencia. Es una cadena que está absolutamente enlazada. Una necesidad. No sé si considera usted desde el punto de vista personal que la odontología quizá por gran parte de la sociedad está un poco olvidada en el sentido de que otras ramas quizá de la sanidad se le tienen más en cuenta, ¿no? Bueno, esto es un debate muy interesante y daría lugar a otra entrevista, ¿no? Más ahora porque tenemos muchos anuncios de la odontología de manera muy barata en televisión con unas ofertas que son absolutamente casquianas. O sea, a veces cuando uno ve en televisión que se ofrece el coste de un implante dental por menos de lo que cuesta un implante en fábrica, un implante de calidad, pues uno se sorprende, pues la población se confunde. Desde luego la población siempre no ha podido ver como una parte distinguida de la sanidad pública y en algún caso hasta como una clase social preponderante dentro de la medicina, pero no es cierto. Cierto es que nuestra actividad es privada porque no tenemos la posibilidad de hacerlo de manera pública, aunque sí hay algún tipo de odontología en el sistema público, pero cierto es que nuestra odontología no está tan alejada. Todos necesitamos estar continuamente en la revisión en el dentista y la población tiene que concienciarse de que es su profesional el que tiene que darle el buen tratamiento. Ahora los colegios de odontólogos están haciendo fuertes campañas que nos dicen su boca no está de oferta y esto es porque para hacer un buen tratamiento uno tiene que estar formado. No es como quien compra una camisa en un centro comercial o en otro, sino que no solo vale lo que uno se hace, sino el conocimiento de quien se lo hace, porque eso va a distinguir la calidad del tratamiento. Todos queremos para nosotros lo mejor y la odontología es una parte del conocimiento que engloba no solo la boca, sino muchas otras actividades de nuestro organismo, muchos otros componentes de nuestro organismo. La teoría focal nos dice que cuando tenemos problemas en boca se traslada a todo nuestro sistema orgánico, así que hay que prestarle mucha atención al campo en el que trabajamos. Quizás los ciudadanos de APIE no somos conscientes de eso, ¿no? A veces vemos a una persona que necesita un implante y lo considera casi un privilegio más que una necesidad. Cierto, y desde el mismo punto de vista la implantología puede parecer algo caro, pero hay que tener en cuenta que bueno, esto está basado en los costes que tenemos. Cuando utilizamos productos de alta calidad en nuestros pacientes, como no puede ser de otra manera, tenemos que pagar por las patentes de las empresas que investigan. Las cosas valen lo que valen, pero el paciente tiene que entender que cuando uno sustituye un diente que pierde con este tipo de terapia, no tiene que tocar nada más en su boca. Hay otras alternativas, como por ejemplo los puentes fijos, pero esto requiere tener que tocar los dientes vecinos. Al perder la capa de enmalte, porque nosotros tenemos que quitarlo para reducir el espacio, para poner una cerámica, el diente pierde su protección. Al perder su protección es más fácil que carie y un problema que era de un solo diente se convierte en un problema de dos o tres dientes, con lo cual en el tiempo vamos agravando el problema. La implantología hoy en día supone la especialidad que tiene más tasa de éxito en todas las actividades médicas. Un implante dental tiene aproximadamente un 97% de éxito después de 10 años. El siguiente aparato que tiene gran tasa de éxito son las válvulas cardíacas, que tiene un 75% de supervivencia. Es decir, el planteamiento odontológico bien planteado es un tratamiento a largo plazo. No para toda la vida, puesto que si los dientes que pone Dios se caen, pues desde luego los implantes que ponemos los dentistas igualmente. No dependen solo de nosotros, dependen también del paciente. Pero es un tratamiento a largo plazo que bien efectuado preserva todo el resto de la boca, no hay que tocar nada más y va a tener unos resultados funcionales y estéticos tremendamente positivos. Bastaría con sus revisiones al igual que una dentadura natural, por así decirlo. Exactamente. Cuando un paciente se somete a tratamiento de implantes tiene que venir a revisión como cuando no se somete a tratamiento de implantes. Pablo, cuando hablamos de implantes nos suele venir a la cabeza la imagen de una persona de edad avanzada. No tiene nada que ver. O sea, hablamos de piezas dentales. En el momento en el que nos falta una pieza ya podemos poner un implante, ¿no? Bien. En el propio término de la implantología se define, pues el implante es como una raíz artificial. O sea, la misión es restaurar un diente. Cuando no tiene otra misión poner un implante. Cuando nosotros vamos a poner un implante vamos a intentar restaurar el diente en su forma, función y estética indicado. ¿Cuándo está la indicación de utilizar un implante? Pues cuando perdemos una pieza dental. Hay alguna limitación que está basada en la edad. Sabemos que los niños hasta que no acaban su desarrollo óseo pues van a tener una sobreerupción por la erupción de los dientes y va a hacer que su hueso crezca. Si nosotros ponemos en individuos muy jóvenes un implante el implante como se va a anquilosar se va a pegar al hueso se va a quedar en la posición donde lo pusimos. El resto del masilar se va a desarrollar con la erupción de los dientes y el implante se quedará en una posición muy superior con respecto a los otros dientes y quedará un problema estético. No lo podremos mover porque está fijado el hueso por lo tanto tendremos que quitar el implante y tener que hacer técnicas de regeneración. Por lo tanto se entiende que es un tratamiento indicado a partir de que el desarrollo de la persona termina. El desarrollo podría terminar a los 18 años pero algunos autores dicen que en el niño cuando alcanzan la altura del padre y desarrolla barba es la chica cuando tienen su primer ciclo menstrual y alcanzan la altura de la madre. Pero por poner una barrera se establece que a partir de los 18 y 19 años hay un tratamiento indicado para cualquier rango de población. Ya sería estudiar cada caso evidentemente. Por supuesto. No sé si tiene Pablo la sensación como profesional como especialista de que eso que se hablaba antes del miedo a acudir al dentista tocarnos la boca ¿eso va desapareciendo o continúa? Bueno hoy en día todas nuestras técnicas son indoloras tenemos la maravillosa anestesia que bueno solo con una aguja que es 50 veces más pequeña que una aguja hipodérmica vamos a poner una gotita de anestesia y los tratamientos son prácticamente indoloros. Lo cierto es que cuando empezamos a trabajar hace 20 o 30 años había otro tipo de técnicas anestésicas y los pacientes todavía recordaban sobre todo los pacientes mayores con angustia aquellas jeringas que se ponían a martillazo hoy en día utilizamos unas agujas muy pequeñitas anestesiamos mucosas técnicas anestésicas muy avanzadas y los pacientes vienen con un alto grado de satisfacción a la consulta. Además hay más conciencia de tener una boca sana porque cada vez en nuestro entorno podemos escuchar pues tengo tal problema en los dientes y voy al dentista poner remedio ahora mismo se lleva por así decirlo antes parecía que no. Es cierto y además bueno pues vamos avanzando la tecnología la información nos permite tener muchísima más información sobre lo que tenemos que hacer más conocimiento la población está más preparada y desde luego pues demanda tanto estética como funcionalmente mejores soluciones así que nuestros pacientes vienen a la consulta sabiendo que quieren esto es porque hay una información en el ambiente en la población que es pertinente o sea que yo creo que hoy en día la población está perfectamente concienciada de sus necesidades. La población en general Pablo o quizás más las féminas que los chicos. Bueno hay de todo pero yo hoy en día con el tema de la paridad no distinguiría yo creo que la población en general creo que bueno los medios de comunicación nos permiten estar perfectamente actualizados cierto es que hay que discriminar alguna información con respecto a la otra cierto es que cuando nos vamos a algunas páginas web o algunos programas o algunas publicidades pues podemos tener algunos errores de concepto pero yo creo que la población sabe muy bien lo que quiere y sabe perfectamente enfocarse en la odontología no menos. Pablo se nos acaba el tiempo una última pregunta en qué momento en qué trabaja ahora mismo el equipo de investigación del doctor Pablo Galito en qué están trabajando. Bueno sobre todo nosotros desde la facultad donde estamos haciendo una labor muy potente estamos trabajando en investigación en implantología nosotros somos un grupo de cirugía bucal por lo tanto no solo nos afectan los implantes sino los terceros cordales los terceros molares los cordales los quistes etcétera pero la implantología supone nuestro foco sobre todo en un grupo nosotros nos distinguimos junto con otros grupos de la Universidad de Granada como por ejemplo los grupos dirigidos por el profesor O'Valle en anatomía patológica o algunos profesores como el profesor Catena en psicología nos estamos dirigiendo sobre todo a temas específicos de regeneración somos un referente mundial en regeneración ósea guiada somos un referente mundial en la utilización de biomateriales y somos un referente mundial en la pérdida de hueso alrededor de los implantes que es un concepto que nosotros llamamos como pérdida marginal ósea que va a dar lugar a la enfermedad progresiva del implante los implantes también se afectan de enfermedad como los dientes que se llama perimplantitis y esto comienza de un proceso que se llama pérdida marginal ósea nuestros trabajos ahora mismo están publicadas en las mejores revistas y somos punteros nos citan mucho somos una referencia importante y sobre todo toda nuestra gente tanto la gente que trabaja en la Universidad de Granada como nuestros chicos que se tuvieron que ir a lugares más específicos de formación sobre todo a academias americanas pues están trabajando sobre todo intensamente en la regeneración del hueso para poder ponerlo implante en la situación idónea en la regeneración del ligamento periodontal en la regeneración con las técnicas más modernas con la utilización de nanopartículas con la utilización de materiales de todo tipo esa es la línea que está definiendo nuestro trabajo no parar de trabajar doctor Pablo Galindo muchísimas gracias por estar con nosotros acercarnos al mundo de la odontología la implantología y a seguir trabajando para que Granada continúe como referente muchas gracias Alba por esta amable invitación espero que haya servido de algo nuestras explicaciones por supuesto que sí muchísimas gracias señoras y señores la próxima semana les esperamos aquí en el diván ¡Gracias!